Hola a todos chavales, aquí DiviSpunk Bueno, en este vídeo os voy a enseñar mi casa de Hearthfeer ya terminada Bueno, la verdad que ha quedado muy bien la casa, pues sabes al principio en el vídeo de analizando Hearthfeer no os di casi la oportunidad que vierais el DLC, estaba muy perro todavía la casa y tal y bueno, pues aquí os vais a ver todo todo ya terminado, todo bien hecho y todas las posibilidades que tenemos con Hearthfeer para que para nuestra casa Bueno, aquí la tenéis aquí tenemos el establo un carruaje también, aquí un carruaje privado para nosotros somos los dioses de Skyrim, bueno aquí está la tía esta, la serana aquí tengo mi administrador y aquí está mi esposa Alea la cacadora Aela, no Alea, Aela ahí está mis vacas, mis gallinas y tal bueno, y aquí está mi hija vamos a jugar a un juego bueno, pues venga vamos a jugar al pilla pilla vale, tú la llevas yo? pues venga venga, vamos ahora, ahora ahora, ahora te dije, soy un bestia sabes bueno aquí tenemos la vaca las gallinas y tal bueno aquí tenemos el nido hay, no han puesto huevos las gallinas estas desgraciadas llevan ya semanas sin poner huevos las desgraciadas no sirven ni nada las mierda gallinas bueno aquí tengo el huerto vale es un poco bazocia el huerto este tiene una mierda de flores ahora pues ya está bueno vamos vamos a pasar vamos a darle ya nos vamos ahora toma ay, gentío soy más lisa que el copón bueno os voy a enseñar el interior de la casa vale bueno a ver espera vamos vamos a entrar directamente ya bueno pues ya está también podemos aparte de lo que os voy a enseñar podemos contratar también un bardo al principio no sé lo que era pero por lo visto es un tío aquí que toca yo que sé no sé si es un ukelele o qué mierda es lo que toca pero vamos que toca musiquilla aquí le da ambiente a la casa así está está chulo la verdad está 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 guay pero vamos no sé por qué esto este DLC lo malo que tiene es que tiene muchos bugs me he dado cuenta y bueno pues bueno en el otro vídeo os dije que sí merecía la pena pero vamos me ha jodido mucho los bugs porque como podéis ver aquí tengo vitrinas por todos lados pero no puedo poner nada en las vitrinas no es como las otras que compras en tus casas que le das le das a activar y se te pone el arma no no te deja bueno maniquí sí tengo bastantes y sí van muy bien todos aquí tengo la chimenea bueno aquí tengo una torre del encantador que todavía no me ha hecho el encantador arcano pero vamos cuando tenga hecho el encantador arcano bastante bien aquí tengo una sala de trofeos que no hay ningún trofeo vamos por aquí bueno si tengo uno tengo aquí uno uno de estos está bastante chulo pero vamos en todos los otros no tengo ninguno aquí podemos ver podemos poner arañas calaveras de dragón ciervos graugur falmer podemos poner muchísimas cosas osos osos trolls bueno vaca quién mierda va a poner una vaca en un trofeo pones ahí la vaca sí, claro bueno os voy a enseñar la planta de arriba vale aquí tenemos otro maniquí más expositores aunque no sirven de nada aquí tenemos la torre del encantador la segunda plantilla esta tenemos uno de esos aquí las habitaciones las camas y bueno aquí está la cama de matrimonio bueno bueno también esta casa es un panorama ¿sabes? tengo aquí tengo en esta casa tenemos en esta casa un panorama que no veas la runa esta la niña esta que he adoptado va a vivir en un ambiente que flipa ¿sabes? entre entre un vampiro y una lopa va va a crecer a gusto la niña ¿eh? algún día que nos pille que nos pille con hambre no la merendamos ahí entre los dos bueno pues eso la verdad que me ha defraudado mucho los bugs estos que tiene porque la verdad que la casa está muy guapa la tienes aquí decorada con muchas cosas ¿vale? tienes soporte para curtir pieles tienes tu horno de fundición y si ya plantas en el huerto trigo y cosas bueno trigo cosas así para hacer pasiones y tal pues la verdad que en esta en tu casa de Hearthfit casi puede ser autosuficiente no te hace falta casi ir a ningún sitio y además ya como si estás casado y tal pues tu esposa tiene una tienda y entonces ya como que le compras las cosas a ella y casi que lo puedes hacer casi todo aquí solo tienes que picar materiales o comprarnos y vamos que lo tienes ya prácticamente todo hecho bueno aquí tenemos la bodega la verdad que la bodega es lo que más me gusta de la casa tenemos aquí nuestra fragua con nuestro banco de trabajo piedra de afilar pues creo que también ahí creo que también hay piedra de afilar bueno si no tampoco pasa nada sabes la piedra de afilar pero de otras maneras creo que si se puede hacer tenemos aquí cajas fuertes soporte para curtir pieles y ahí tenemos la piedra de afilar y bueno ya el no va más el no va más tenemos un ataúd un ataúd como si un vampiro tenga un ataúd bueno la verdad que me impresionó bastante no sé si los hombres lobo tendrán una jaula o algo no sé yo la verdad lo flipé cuando diera el ataúd para hacerlo y bueno pues si no fuera por los bugs la verdad que estaría perfectísimo el DLC pues bueno ya os he enseñado la casa espero que os haya gustado y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado el vídeo dadle al like por favor si no os cuesta nada darle un like suscribiros si os gusta y hasta la próxima chavales gracias y y y y